Yo ya digo que quieran lo que quieran, yo realmente, yo llego a tiempo, siempre estoy dispuesta, estoy las horas que tengo que estar, no estoy renegando de nada y yo no, yo seré incapaz de llegar en mal estado a trabajar y además ya hace mucho que inventaron ese chisme, tiene años y pues si quieren seguir con eso toda la vida pues a mí me da igual, obviamente si me hubieran despedido pues me hubieran avisado y aquí estoy los primeros días y además jamás, al contrario, están trabajando mucho en mi personaje porque saben que yo estoy trabajando mucho con mi personaje y creo ya a mí esos comentarios ya se me resbalan y los tomo de quien vienen. Asegura no existen conflictos entre ella y el productor Salvador Mejía. Chava y la productor en general me apoya mucho porque saben que soy una persona cumplida, una persona responsable que estudia, que me comprometo con el personaje, con mi trabajo y Chava me conoce desde que empecé mi carrera, yo empecé con él y eso es lo que a mí me interesa. Hoy para ti, Andrea García.